¿Qué es el movimiento pedagógico y cuáles son sus orígenes? ¿De qué manera ha cambiado la forma de hacer y de pensar la pedagogía este movimiento? ¿Cómo entender desde el movimiento pedagógico la escuela, el maestro y los estudiantes? ¿Quién fue Michel Foucault? ¿En torno a qué temas giró su obra? ¿Cómo pueden ser aprovechados sus aportes para el trabajo pedagógico? Estos son algunos de los interrogantes que resolveremos el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En la emisión de hoy hablaremos acerca del movimiento pedagógico en Colombia, sus orígenes y el papel que ha desempeñado en la investigación y el análisis de la pedagogía en nuestro país. También les hablaremos acerca de Michel Foucault, un importante académico francés quien con su pensamiento logró afectar diferentes áreas del conocimiento. Aprenderemos algo de su vida y de su obra para encontrar en ella algunas herramientas que nos permitan ver desde otro punto de vista la enseñanza y la pedagogía. A propósito del seminario que se realizó recientemente para revisar el impacto de su legado en investigaciones en este campo en Latinoamérica y que contó con la participación de la Secretaría de Educación, el IDEP, la Universidad Pedagógica Nacional, el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica y los de las universidades de Antioquia, Valle, la Nacional y Compensar. Y en nuestro segmento final y cómo es la historia les hablaremos acerca de la distinción que recibió recientemente la profesora Olga Lucía Zuluaga, una de las primeras investigadoras en nuestro país en articular el legado de Foucault con otras temáticas centradas en la pedagogía, la enseñanza y la escuela. Bienvenidos. Movimiento pedagógico es en Colombia un factor que desestabilizó muchas lecturas que se habían hecho muy convencionales, sobre lo que era el maestro mismo, sobre lo que era la escuela y sobre lo que era la educación. Comienza básicamente planteando que el maestro no es solamente un trabajador del Estado, que el maestro no es un funcionario, sino que es un sujeto que puede pensarse como un sujeto que también sabe, que también tiene relaciones con la vida pública, que tiene unas relaciones con los conocimientos muy distintas de lo que convencionalmente la sociedad, el poder y en cierta medida la cultura habían asignado para el maestro. Entonces es como un replantear muchas cosas. El movimiento pedagógico no busca solamente la transformación de las prácticas pedagógicas en el salón, no es un movimiento por la didáctica, es un movimiento que reivindica otra condición para el maestro, el niño y la escuela. El movimiento pedagógico en Colombia es único en Latinoamérica y no solo es una reivindicación de algunas garantías y necesidades sociales de los docentes, sino también del hecho de repensar cuál es la importancia del maestro y cuál es el papel de la pedagogía en nuestra sociedad. El movimiento pedagógico nacional que impulsó FECODE inicialmente tuvo sus orígenes en la coincidencia de varios factores. El primero, la reforma curricular que se comenzó a aplicar en el país a finales de la década de los 70, hacia 1978. Esta reforma generó una reacción en sectores importantes de la academia que lograron transmitirla luego hacia los educadores, hacia el magisterio, dando origen a la aparición de una serie de grupos de maestros que comenzaron a ocuparse de la pedagogía de una manera más orgánica, de la pedagogía como un saber. Simultáneamente comenzaron a difundirse en el país las primeras investigaciones, los primeros hallazgos del grupo de la historia de las prácticas pedagógicas en Colombia, liderado por el Galucía Zuluaga. Algunas ONGs que hacían trabajo especialmente de educación popular, como el CINEP, como por ejemplo, una que no recuerdo ahorita, de educación popular también, el CPEX. Igualmente realizaron unos eventos en diferentes lugares del país, especialmente hubo un encuentro aquí en Bogotá, que hizo un llamamiento muy especial a FECODE para que se ocupara del problema con una mirada y una actitud diferente. Es decir, yo diría, la investigación pedagógica de un lado, la reacción en la comunidad académica y luego en el magisterio con respecto a la reforma, así como los desarrollos, digamos, importantes de la llamada educación popular, constituyeron una serie de elementos que permitieron que FECODE como organización gremial se ocupara por primera vez en la historia del aspecto pedagógico. Con estas herramientas iniciamos un trabajo que comenzó por definir cuáles eran los grandes propósitos del movimiento pedagógico. Esos propósitos se definieron como producto de un gran debate, de una gran discusión en la que hubo una participación muy amplia de diversos intelectuales, de educadores y que aparece en el número uno de la revista Educación y Cultura. Yo diría que el propósito central que nos animó en ese momento fue rescatar el saber pedagógico. Hacer que los maestros fueran reconocidos como sujetos portadores de un saber que luego también se reconoce que son capaces de producir, no solamente de portar, de recibir, sino de producir. Es decir, eso en síntesis uno puede decir el movimiento pedagógico lo que pretendió y buscó fue el rescate de la condición intelectual de la actividad de la enseñanza. ¿Qué escuela queremos? ¿Para qué queremos la escuela? ¿Y para quiénes queremos la escuela? Son algunas de las preguntas que surgen del movimiento pedagógico. Veamos a continuación sus posibles respuestas. El maestro en ese entonces se quiso plantear como alguien que investiga sus propias experiencias en la escuela, que hizo un llamado a la intelectualidad para que trabajara con él, convirtió la escuela y sus experiencias de enseñanza en objeto de investigación y sobre todo porque el movimiento pedagógico emergió de abajo hacia arriba. No fue un llamamiento ni del ministerio ni de la intelectualidad. Fue pura iniciativa del maestro. Y pienso que si se hubiese continuado, el movimiento pedagógico hubiera hecho más libre al maestro porque lo estaba convocando a pensar, analizar, a investigar, a tener una relación con la escritura tan necesaria para que la escuela de hoy enseñe al niño a pensar, a ser libre, a tener una relación con la escritura y la lectura. El movimiento pedagógico lo que plantean como una línea intermedia es que la escuela es un lugar que le pertenece a la sociedad, que la comunidad puede ocupar y en particular los maestros. Es decir, el magisterio asume la responsabilidad de orientar, de dirigir, de incidir en la escuela desde su saber pedagógico, desde su práctica profesional. Y eso es algo novedoso, es algo que todavía no ha logrado generalizarse, instalarse de manera definitiva en la sociedad, la manera de entender la escuela que propuso el movimiento pedagógico, pero ha ganado ya mucha legitimidad y cada vez estamos más cerca de esa realidad, donde el maestro incide y no es solamente un funcionario que obedece una política, sino que tiene esa condición intelectual. Hasta el momento hemos revisado los orígenes, las ideas principales y la aproximación que se realiza al docente, al estudiante y a la escuela desde el movimiento pedagógico en Colombia. A continuación y a propósito del seminario sobre los usos de la obra de Michel Foucault para pensar la educación en Iberoamérica, que se realizó recientemente y que contó con la participación de diferentes grupos, entre ellos el de Historia de las Prácticas Pedagógicas de la Universidad Pedagógica Nacional, les estaremos hablando de este importante pensador francés. Su obra es hoy en día el punto de partida desde el cual se realizan interpretaciones renovadas de diferentes temas, entre ellos el de la enseñanza y la pedagogía. Su pensamiento, además, impactó las investigaciones y los análisis que dieron origen al movimiento pedagógico en Colombia. Michel Foucault fue sin duda una de las figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés del siglo pasado. Fue un importante filósofo, historiador y psicólogo. Él mismo se describía como una persona preocupada por enseñarle a la gente que puede ser mucho más libre de lo que en realidad se siente. En sus obras se concentró en demostrar que muchas de las cosas que todos aceptamos como verdades absolutas son construcciones del pasado que pueden ser criticadas y renovadas. Michel Foucault fue como un paradigma del pensador transversal. Los intelectuales a partir del siglo XVIII, XIX, se fueron especializando cada vez más y está el historiador, el sociólogo, el filósofo. Foucault es difícil de encasillar, Foucault es difícil de meterlo en un solo cajón y creo que la originalidad y la fuerza de su pensamiento proviene de los riesgos que él tomó de pensar transversalmente y no dejarse meter en una sola de estas casillas. Michel Foucault nació en Francia, en la ciudad de Poitiers, en el año de 1926 y murió en París en 1984. Estudió filosofía en la Escuela Superior de París y ejerció la docencia en las universidades de Clermont-Ferrand y Vincenés. Algunos de sus escritos más importantes son Locura y civilización de 1960, Historia de la locura de la época clásica de 1961, Las palabras y las cosas de 1966, La arqueología del saber de 1969, Vigilar y castigar de 1975, Historia de la sexualidad, el primer volumen en 1976 y dos más en 1984. Michel Foucault empleó una metodología muy particular para la realización de sus investigaciones, a la que denominó arqueología del saber. Cuando se interesaba en un tema en particular, realizaba una intensa búsqueda en libros y documentos para reconstruir los hechos, las circunstancias e ideas en torno a un concepto para así poder entenderlo. Para él, los conceptos tenían un pasado y una historia que los había acompañado hasta convertirse en lo que son en la actualidad. Entonces, Foucault no le interesaba hacer justamente una historia epistemológica, no le interesaba hacer una historia de las disciplinas científicas, sino que quería mirar más bien en qué condiciones se hace posible que aparezca una determinada reflexión científica, en qué condiciones es posible que aparezca determinados objetos de conocimiento. Es decir, es un análisis, digamos así, previo a la instauración de una disciplina científica y en ese sentido, entonces, Foucault, para diferenciar su trabajo de las perspectivas epistemológicas, habló de la arqueología del saber. Yo no diría que, tanto que fue una de las metodologías con las que más trabajó Foucault, digamos que fue un primer momento de su trabajo. Lo que ha hecho y lo que ha significado la apropiación de la propuesta de Foucault, en particular de la arqueología, ha tenido que ver, nada más ni nada menos, con la posibilidad de pensar la pedagogía en sus condiciones presentes. Porque si bien se ha hecho una historia, no es para quedarse en la historia, sino se ha hecho esa historia es para pensar justamente en el problema del presente y en el problema del presente, en este caso de la pedagogía, pero también de la escuela y del maestro en estas condiciones sociales nuestras. Michelle Foucault exploró muchos temas en sus investigaciones, desde la forma de entender el conocimiento y de comprender la historia y la sexualidad, hasta la forma en que ha ido cambiando el concepto de la locura o las formas en que se manifiesta el poder dentro de una sociedad. Otra temática en la que trabajó fue la del nacimiento de la escuela, tal y como la conocemos todos hoy. En Vigilar y castigar su libro de 1975, hace un análisis de la forma en que los sistemas de tortura y encarcelamiento, manejados en el pasado como formas de castigo, dieron origen a un nuevo sistema social que busca ejercer una mayor presión sobre las personas y su capacidad para expresar su propia diferencia. Foucault pensó, algunos problemas de la escuela los planteó básicamente en Vigilar y castigar y en algunas otras referencias, pero no se dedicó al trabajo de la escuela específicamente. Yo creo que ese es también un mérito del grupo Historia de las Péricas Pedagógicas que contribuye decisivamente al movimiento pedagógico, pero que el movimiento pedagógico también le reporta al grupo y a otros grupos nuevo, digamos, un espacio social muy importante. O sea, no estábamos hablando solamente de una cosa teórica, filosófica, sino estábamos hablando de algo práctico, de algo que tiene que ver con la práctica y que se relaciona directamente con el trabajo de los maestros, con la presencia de los maestros, etc. La escuela también articula y concreta y coloca en un mismo plano las relaciones de saber-poder, unos como condición de posibilidad, pero el otro también como objeto y condición de posibilidad a su vez para el saber. Entonces, la escuela es un, digamos, hacer la historia política de la escuela, es también hacer la historia política del cuerpo. Este tipo de análisis propuesto por Foucault, que fue, digamos, usado por nosotros con las herramientas, etc., nos ha permitido, digamos, también hacer esa otra lectura de la escuela, más genealógica, más política, más en el orden del poder. La escuela también utilizada por, en este caso, por el Estado, la escuela para adiestrar niños, la escuela como un lugar de encierro. Hay dos categorías muy importantes que en particular el Grupo Historia de las Prácticas Pedagógicas usa de Foucault. La categoría de práctica discursiva y la categoría de saber. Pensando el problema de la pedagogía en términos de un saber, la pedagogía no es solamente la disciplina científica, sino que este saber es un espacio más amplio, más abierto de un conocimiento que no necesariamente se refiere solamente a aquello que podríamos denominar ciencia, sino que también ese saber y el saber pedagógico en particular incluye o en él se localizan reflexiones sobre la escuela, no necesariamente sistematizadas, etc., sobre relaciones, reflexiones sobre el método, los métodos de enseñanza, decir, un conjunto de elementos. Entonces, el concepto de saber pedagógica nos posibilita, posibilitó al maestro más cercanía con el trabajo que hacía, ¿sí? y más cercanía también y más posibilidades de movilidad al investigador, porque el investigador entonces no solamente se refirió a la pedagogía como teoría pedagógica, como disciplina pedagógica, sino que amplió el campo, la mirada. El magisterio encontró una reivindicación de su saber específico y una reivindicación de su trabajo en la escuela y nosotros pedíamos que el maestro fuera reconocido como un intelectual, el maestro pensarlo como hombre público, pensarlo como un intelectual, pensarlo como un ser que puede escribir sobre su experiencia es realmente hacer una revuelta, revolucionar la forma como ha existido el maestro, las condiciones tan precarias a que se ha sometido su oficio. Pero hay un potencial que hay que sacar a luz. Ese gran potencial existe en los maestros y hay que romper la brecha que siempre ha existido entre intelectuales y maestros. Los intelectuales miran al maestro por debajo del hombro. Se ha creado una desigualdad social. Al profesor se le reconoce por un saber al maestro por un método y se minimiza la importancia de su papel en la escuela, en la formación y la potencia que tiene su trabajo para producir saber. Como hemos visto hasta ahora, el movimiento pedagógico y la obra de Michel Foucault se han convertido en una fuerza que han llevado a repensar las prácticas y el papel de la escuela, el maestro y el estudiante en nuestra sociedad. Los aportes y discusiones que nacen de este movimiento y del pensamiento del francés se han convertido hoy en día en uno de los elementos fundamentales para la construcción de una nueva corriente teórica en torno al tema de la pedagogía y la enseñanza. Ahora continuemos con nuestro segmento final y cómo es la historia donde les contaremos acerca de la distinción que recibió recientemente la educadora Olga Lucía Zuluaga. Por sus aportes en el campo de la pedagogía y la enseñanza y por ser una de las primeras investigadoras en trabajar en torno a la obra de Michel Foucault y sus aplicaciones en el campo de la educación, en el mes de octubre del presente año se realizó un reconocimiento junto a la profesora Olga Lucía Zuluaga entregándole una distinción en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Olga Lucía desde el proyecto de 1975 aproximadamente cada dos años ha tenido un proyecto y lo ha venido desarrollando. Podríamos decir que su vida intelectual ha sido básicamente una vida dedicada a la investigación y una vida dedicada a la investigación sobre la pedagogía y sobre la historia de la pedagogía. En el país fue la primera persona que asoció la lectura de Foucault con el pensamiento pedagógico y creo que en América Latina. Es un trabajo que justamente queremos como que se reconozca. entonces sí es un reconocimiento que surge de sus discípulos en diferentes generaciones pero también por supuesto de la Universidad Pedagógica Nacional reconociendo el valor que esta persona ha tenido para la historia del pensamiento pedagógico en Colombia. El día de hoy tuvimos la posibilidad de conocer algo de la vida y obra de Michel Foucault este importante pensador francés quien con sus ideas y planteamientos logró abrir una nueva puerta para comprender conceptos de vital importancia para nuestra sociedad. También vimos los aportes realizados hasta el momento por el movimiento pedagógico en Colombia quien tuvo como uno de sus principales inspiradores a este filósofo francés. Muchísimas gracias por acompañarnos desde sus casas nos vemos la próxima semana para que sigan conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!